La Beethoven Society of Miami-Dade saluda al Carnaval Center for the Performing Arts, juntando el arte y la comunidad bajo un mismo techo. Beethoven y más es copatrocinado por la Concert Association of Florida, presentando durante la temporada 2007-2008 el más selecto programa internacional de conciertos y recitales en el Carnaval Center. La asistencia de la comunidad hispana será gratamente apreciada. Amigos y amigas de Beethoven Universal, reciban nuestro cordial saludo. Les habla Gustavo Alfredo Noguera, fundador y director de la Beethoven Society of Miami-Dade, la cual, con la producción de Jorge Mora, realiza este programa inspirado en el vasto y ancho mundo que se basa en la vida y en la obra de Ludwig van Beethoven. Ciertamente, sólo un personaje con la universalidad de Beethoven puede servir de referencia para la realización de un espacio televisivo que integre en él, no solamente temas relacionados específicamente con la música clásica, sino abierto a las artes en general. Ese es el camino de la universalidad a la que Beethoven nos lleva de su mano. En el programa de hoy trataremos varios temas muy interesantes. Empezaremos, como corresponde, destacando a la ciudad de Bonn, que en 1770 vio nacer a su más preclaro hijo, Ludwig van Beethoven. La capital alemana de la cultura presenta, como todos los años, el Beethoven Fest, entidad que agrupa durante el otoño alemán el más significativo evento dedicado a honrar la obra de Ludwig van Beethoven. Igualmente, un tema tan universal como el jazz tiene cabida en nuestro programa cuando conversamos con una de las figuras cimeras de esta música tan ligada a la historia de los Estados Unidos. Se trata del maestro y trompetista Arturo Sandoval, residente del área del Gran Miami, quien nos refirió variados temas de su vida artística, de más de cuatro décadas dedicadas a promover el jazz y sus ritmos. Igualmente, la crítica de artes visuales Adriana Herrera entrevista al artista Rubén Torres Llorca, con motivo de su exposición en el Centro Cultural Español de Coral Gables en la Florida. Y finalizamos con el concierto de Borsillo, de Jorge Mora, a cargo de la pianista Katherine Land, interpretando al compositor ruso Sergei Rashmaninov. Bienvenidos a Beethoven Universal. ¡Suscríbete al canal! 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 sobresalientes, destacados conjuntos y muchos prometedores artistas jóvenes serán bienvenidos a Bonn, la capital alemana de la cultura y el sitio de nacimiento de Ludwig van Beethoven con ocasión del Beethoven Fest 2007. La alegría es el tema del Beethoven Fest Bonn del presente año inspirado por la Oda a la Alegría, el coro del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Durante esta edición 2007 el país homenajeado será la Gran Bretaña con la cultura pasando a un primer plano durante los 61 desempeños de conciertos y ópera dedicados a las islas británicas. El primer nexo entre la Gran Bretaña y el maestro alemán lo fue su alumno de piano Fernando Ríez. Ríez fue a Londres en 1813 y llegó a ser el primer director de la Sociedad Filarmónica de Londres. Fue precisamente dicha organización la que comisionó a Beethoven para que compusiera la novena sinfonía. Los 61 conciertos y los desempeños operísticos se enfocaron